Música Este martes 17 de mayo es el día de internet, una red, un instrumento de comunicación e información que se ha convertido en parte de nuestra vida. De esto y otros asuntos trataremos en nuestra segunda parte del programa con Javier Tenidad. Muy buenos días Javier. Va a estar con nosotros el coordinador del plan de alfabetización tecnológica. Seguimos en Ahora Extremadura. Hoy se celebra el Día Mundial de la Sociedad de la Información, el conocido Día de Internet que busca dar a conocer las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Nos acompaña hoy el coordinador del plan de alfabetización tecnológica de Extremadura, Marco Antonio Pilo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo celebráis este Día de Internet dentro de este plan de alfabetización tecnológica? Pues lo celebramos con un doble motivo. Por un lado el Día Mundial de Internet, como tú decías, y por otro lado celebramos el 17 aniversario de la red de los nuevos centros del conocimiento. Para nosotros es un día muy especial, como te decía, y lo celebramos con una programación en todos los centros, una programación local muy particular, y por otro lado lo celebramos en la red, con mucha presencia en la red, con encuentros en Internet, conexión con expertos, y bueno, como te decía, un día muy especial para nosotros. El lema o el tema de este año es el futuro de la privacidad, de los datos personales. ¿Sigue siendo uno de los grandes retos de Internet? Sí, es una necesidad y es uno de los problemas que tenemos ahora en frente. Tenemos una exposición pública en la red constantemente, en las redes sociales estamos casi más tiempo ya que viendo incluso la televisión, y entonces bueno, con el tema de los jóvenes y el tema de padres y madres, el tema de la seguridad ahora para nosotros es un reto y lo estamos afrontando llegando a estos colectivos pues a través de acciones de sensibilización, charlas, talleres específicos sobre cómo hacer un buen uso de las tecnologías y cómo pueden aprovecharlas para eso, para sus necesidades y para que ellos puedan sacarle el máximo provecho. Comentaba antes que los nuevos centros del conocimiento cumplen 17 años, que eso en Internet es toda una vida. Pues sí, la verdad que ayer lo estuvimos hablando de que es una vida porque nosotros empezábamos trabajando con esta red en el año 99, las tecnologías han ido cambiando a un ritmo. Cuando el acceso a Internet era mínimo. Claro, sí, en un principio uno de los objetivos de esta red era llegar a cubrir esos espacios que no tenían conexión a Internet, como centro de acceso público que somos, como somos telecentros, y en un principio fue uno de los objetivos. Ya eso está conseguido porque aquí no tiene una conexión en el bolsillo prácticamente de Internet, pero bueno, sí tenemos esos retos de aprovechar la red, de hacer un buen uso. Y bueno, pues ya los nuevos centros de conocimiento tenemos un bagaje, ya vamos adaptándonos al cambio con un equipo muy potente en todo el territorio y vamos adaptándonos a las necesidades que van surgiendo, tanto en el territorio como a la tecnología a la que van ofreciéndonos o van saliendo distintas opciones, como sean redes sociales, portales, etc. Y además enfocando el uso de Internet también a la búsqueda de empleo, que también es importante. Por supuesto, nosotros estamos trabajando directamente en el servicio de extremeño público de empleo y para nosotros ahora mismo la red y la mejora de la empleabilidad a través de las competencias digitales es un objetivo. O sea, estar bien posicionado en la red, hacer un buen uso de las tecnologías es muy importante, es uno de los objetivos que tenemos marcados para trabajar tanto con el desempleado como para los pequeños emprendedores y empresarios. Los últimos datos del INE hablan de que el 72% de los hogares extremeños tienen conexión a Internet, que es la cifra más baja de todo el país. ¿Cómo ve este dato y qué se puede hacer para mejorarlo? Bueno, nosotros ese dato los hemos estado estudiando y la verdad es que es un dato que estamos bajando en los últimos años. Estamos bajando. A nivel de infraestructura... Bajando la brecha, digo, con España. Claro, hay una brecha y sobre todo viene el tema de infraestructura. Hay muchos huecos en Extremadura que no llega, por ejemplo, la fibra óptica. En muchísimas localidades, en los entornos rurales no llega. Sí que si hablamos de conexiones móviles estamos a la par, porque llega creo que es un 90% la conexión a Internet en dispositivos móviles. Pero lo que se refiere en banda ancha y en fibra óptica, si estamos unos puntos por debajo, es a nivel nacional. Vamos con más preguntas por este lado de la mesa. María. Sí, hablaba hace un momentito del tema de la formación del aprendizaje como base, por ejemplo, para la seguridad a la hora de navegar de padres, sobre todo también de niños, para enseñarles y demás. El tema del acoso, que está siendo un problema en muchos centros educativos. De hecho, la Junta de Extremadura tiene una reunión el próximo 19 de mayo para, digamos, formar un protocolo de actuación en los centros educativos de forma conjunta para abordar este tema que empieza a ser ya una cuestión seria. Y hablo del acoso trasladado ya a Internet y al ciberacoso, porque precisamente yo creo, y hay estudios que ya lo demuestran, que el problema del acoso hoy en día en los centros educativos se está viendo aumentado, quizás por el tema de las nuevas tecnologías, de los grupos de WhatsApp, es decir, que el acoso ya no está en las aulas, sino que se extrapola a los diferentes grupos de WhatsApp y demás. Y la pregunta es, y a ver si podemos hacer una reflexión más o menos conjunta, ¿puede estar dándose el caso de que precisamente al ser las nuevas tecnologías y que los padres en muchos casos no tengan acceso a esas nuevas tecnologías lo que esté produciendo que ese acoso se esté aumentando de manera tan, bueno, pues grave, según algunos centros educativos, por el hecho de que no se está controlando esas nuevas tecnologías por parte de los padres? Como decía, la exposición ahora mismo en las redes es brutal y ahora mismo los jóvenes están en redes sociales que nosotros desconocemos. Es que desconocemos porque o no estamos dentro de las redes sociales o no sabemos hacer un buen uso de ellas y lo que nos está pasando es que donde vamos nosotros se están yendo los jóvenes. Se están yendo los jóvenes porque si están en Facebook, entramos nosotros en Facebook y enseguida ellos están desapareciendo de esas redes sociales. Es una clave. Entonces, tanto padres y madres tienen que estar formados e informados sobre qué redes sociales, dónde están sus hijos, qué es lo que están haciendo para que ellos también estén presentes y sepan qué es lo que están haciendo, cuánto tiempo hacen uso de ese tipo de tecnología, porque sí que la verdad es un problema. Ya no solo es dónde están, sino el tiempo que hacen uso de ese tipo de tecnología. La verdad es que tenemos casos y se ven en los medios continuamente y es por eso porque no sabemos o dónde están o porque nosotros desconocemos qué es lo que hacen dentro de esas redes. Han pasado por Facebook, pasan por Twitter, pero se nos van a Instagram, se nos van a Snapchat. O sea, tienes que estar constantemente con los jóvenes trabajando, con los jóvenes, para que ellos hagan un buen uso. Hay que trabajar. Nosotros trabajamos en institutos, trabajamos ya por ciertos, siempre con mayores de 16 años que estamos trabajando nosotros para que hagan un buen uso de las TIC y luego con padres y madres que tienen acceso a esas redes, pero no nos tienen localizados. No nos tienen localizados, no saben lo que están haciendo. Entonces para nosotros es un hándicap, es un reto saber trabajar con los padres y las madres y con los jóvenes a la vez. Yo recuerdo, como lo has comentado tú, desde el año 90 y pico que lleváis trabajando en los centros del conocimiento, aquellas personas mayores que les quedaban los ordenadores como súper lejos. Yo no sé si eso ha evolucionado, imagino que sí, que cada vez es otra brecha digital que existe, que la edad, evidentemente, y unas generaciones mucho más antiguas que las mías, pues han visto siempre la tecnología o las nuevas tecnologías como un bicho raro. Y se veía ya las personas alfabetizándose tecnológicamente. Yo no sé si los centros del conocimiento siguen trabajando en este sentido o habéis cambiado los planes y ahora hay que enseñarles a hacerse un Snapchat de este o algo de eso. Sí que ha evolucionado. O sea, seguimos teniendo lo que es la infraestructura del nuevo centro del conocimiento es igual, la disposición es la misma. Tenemos equipos informáticos y hacemos nuestras sesiones de formación, nuestras sesiones de sensibilización a través de charlas y tal, pero ahora cambia una cosa y es que la gente mayor nos sigue visitando y con muchísima frecuencia, pero también vienen ya con su dispositivo móvil. Nosotros tenemos, por ejemplo, acciones que están dirigidas al uso y al buen uso de un dispositivo móvil. Bueno, todos tenemos un dispositivo, una tablet, un smartphone. Que ellos manejan sus aplicaciones ya, su WhatsApp. Exacto, su correo electrónico. Muchos vienen también, porque, por ejemplo, a las redes sociales tienen acceso, pero quieren hacer un mejor acceso, quieren saber más cosas, cómo utilizarlas. Y, por ejemplo, utilizar un correo electrónico en un smartphone, que todo lo tenemos configurado en el teléfono, pero a lo mejor no lo utilizamos para eso. O decir, oye, quiero hacer una videoconferencia con mi nieta que está en tal sitio. Bueno, pues, instala Tskai y lo vamos a hacer a través del dispositivo móvil. Ahora, está evolucionando en ese sentido. Por ejemplo, el ratón, les llamaba mucho la atención el ratón, ¿no? Cómo manejarlo, eran... Eso ya hemos pasado, ese nivel va pasando. La verdad es que ya, un poco como está a la orden del día, ya la gente viene con su portátil, nosotros tenemos espacios abiertos para que la gente venga a conectarse a la red. Lo que te digo, nosotros ya nos ofrecemos una red, una conexión a Internet, en los espacios donde estamos. Más el asesoramiento ya. Exacto. Antonio, brevemente, por favor. Sí, ha dicho que hay un 28% de hogares que no tienen Internet. Ha dicho también que hay muchas localidades en Extremadura que no tienen acceso a Internet, no llega a la fibra óptica. ¿No cree que la administración, es una pregunta concreta, no cree que la administración no está haciendo todo lo posible, no está utilizando todas las herramientas que debería tener para que el acceso a Internet fuera universal, puesto que ya es un derecho fundamental, dado que se deriva el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, al trabajo, al mercado? Sí, yo creo que puede hacer mucho más la administración y sobre todo está, yo creo, está en el tejado de la administración y en las operadoras, que si no llegan es porque no hay una demanda, según dice la... Pero se le puede exigir. Claro, no hay una demanda. Pero bueno, ese 28% no es real porque eso se refiere a banda ancha. O sea, estamos hablando ya de una DSL, una fibra óptica. Yo te decía antes, la conexión a Internet está llegando en torno a un 90% en los hogares, pero lo que es la banda ancha, la fibra óptica, pues está comprobado en zonas rurales donde no está llegando, no llega. Tenemos en ciudades grandes determinada población, pero no llega. Incluso en ciudades grandes hay sitios donde la fibra óptica no está llegando en ciertas zonas. Entonces sí que está en el tejado tanto de la administración, como tú decías, y de las grandes operadoras, que son los que tienen la sartén por el mango. Pues Marco Antonio Pilo, coordinador del Plan de Alfabetización Tecnológica, felicidades por ese día de Internet y muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura. Gracias.